Bueno, acá estamos presentes en esta hermosa fiesta de la provincia consagrando acá con todas las bodegas, todos los compañeros, productores muy contentos de estar presentes acá Juan, ¿cuál es la impresión que se está llevando la gente del producto que ustedes están ofreciendo este año? La verdad es que excelente, es nuestra primera feria muy contentos, satisfechos con la recepción de la gente tenemos una bodega boutique ubicada en Santa María Catamarca así que hacemos vinos dedicados, etiquetas especiales y la verdad es que es un producto que está saliendo muy bien, muy bien recibido por los clientes ¿Cuáles son las variedades que están ofreciendo este año para el público? Esta vez trajimos lo que es el Malver Reserva y el Torrente Seco dos vinos muy bien dedicados, uno para plato principal y otro para sobremesas y postres y bueno, lo que sería el varietal del Merlot lo teníamos disponible a partir del mes de septiembre Bien recepcionado por la gente, las ventas se están teniendo como lo esperaban Sí, sí, las ventas muy bien y bueno, más allá de eso, los contactos la gente que por ahí se interesa en el producto y bueno, para que pueda crecer la bodega también, ¿no? de esa manera Trabajando en conjunto con el Ministerio, justamente aquí en este espacio que han montado aquí, ¿no? Sí, así es, muy agradecidos con el Ministerio de Inclusión Digital y Ciencias Productivos por esta invitación creo que hicieron un excelente trabajo en este stand y bueno, estamos muy contentos por eso, la verdad Lo decías, primera vez en la fiesta, ¿cuáles son las sensaciones de estar presentes aquí? Son excelentes, la verdad, como primera experiencia, muy contentos, la verdad una fiesta increíble, creo que es la fiesta principal de la provincia así que estamos muy contentos de estar presentes acá ¿La comercialización del producto solo en el ámbito local? ¿Están pudiendo vender afuera? La bodega está comercializando a través de la venta online a través de, para enviarlos a todo el país lo hacemos principalmente con nuestro cliente allá en Paso San Francisco Bostería Cortaderas y en las provincias limítrofes de Catamarca en distintas vinerías ¿De qué manera la gente puede ponerse contactos, redes sociales para adquirir sus productos? Tenemos las redes sociales de Instagram que nos pueden visitar bodega.maspre así pueden conocer la bodega y todo lo que venimos haciendo hasta ahora